Este fin de semana también sucedió algo que se hizo viral, criticado por muchos ciudadanos, y es que en el momento en que iba pasando la avanzada presidencial, obviamente el presidente de la República en Santo Domingo, a la vez estaba una ambulancia quien decidió entrar en vía contraria para poder adelantar el tránsito, pero un miembro del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, CUSEP, no le permitió pasar para dejar que la avanzada presidencial sea la que tomara la delantera. Esto ha sido muy criticado, a la vez el CUSEP pidió disculpas, jóvenes. Bueno, la ley es igual para todos, es la pregunta que sale a relucir en este hecho. Es más importante el avance presidencial, o mejor dicho, la avanzada presidencial, que la vida de una persona. Son varias interrogantes que ha venido a relucir en este hecho. Uno, la verdad, no sabe qué es responder ante esta situación. Ese es un novato, ese es un novato. Pero es el de la DGC. El de CUSEP. No, es el del CUSEP. Ah, el del CUSEP. El CUSEP, el CUSEP toma inclusive preponderancia ante la DGC en cualquier lugar. Sí, claro, claro, eso lo sabemos. La verdad que uno mismo no sabe ni qué decir porque uno, si comienza a ponerse del lado de la ambulancia, por decirlo así, ahorita dicen que estamos acabando del presidente y si nos ponemos del lado de la avanzada, dicen que nosotros estamos a favor de la presidencia. No, porque no tiene que ver con eso. Al fin y al cabo, es una vida. Exacto. Es una vida. Y proteger la vida de alguien creo que va por encima de todo. Hay personas que se han desmayado en actos presidenciales y el mismo presidente de diferentes países, obviamente, diferentes lugares del mundo, han tomado iniciativa de no, espérense, ayúdenlo. En conciertos se ha visto esto, en diversas situaciones, por ende, creo que debemos educar a la población, a nuestros agentes. Específicamente, porque en este caso pasó por la iglesia de la gente. Lo digo también por la parte de la población, porque ustedes saben que en nuestro país, lamentablemente, todo es una moda. Me explico. Pasó la situación con el Honda Civic Azul, que se mantuvo delante de una ambulancia. Luego, en un barrio de la capital, una guagua en vía contraria impidió el paso de un camión de bomberos. Ahora, viene esta situación de la avanzada presidencial, que evita el paso de una ambulancia. O sea, todas estas informaciones, en 15 días, ahí mismo. Por eso digo que todo es una moda, porque va acorde siempre. En realidad, eso pasa muchísimo, eso pasa mucho en nuestro país, que hay temas que se vuelven tendencia y que se vuelven repetitivos. Y lamentablemente, muchos de estos son en forma negativa, porque si fuera algo positivo, qué bueno, se lo aplaudimos. Pero en este caso, el CUSEP, ¿verdad? Incluso se informó, se emitió un comunicado en que él no informó a sus superiores el tema de la emergencia de la ambulancia, de que había una ambulancia que quería cruzar. Sin embargo, me sumo a tu comentario de entrenar, en este caso, a estos miembros, porque obviamente hay momentos donde suceden emergencias que tienen que saber cómo reaccionar y cómo actuar. Yo creo que detener la ambulancia no fue lo más inteligente en ese caso. Primero, ok, ellos deben detener su reglamento y sus formas. Ahí lo dice ahora. Pero si vamos por un orden de prioridades, de importancia, obviamente salvar, guardar la vida del que venía en la ambulancia, debe de ser la prioridad. El segundo paro. Es crucial destacar que, de acuerdo con nuestros procedimientos de seguridad en casos de emergencia como este, la ambulancia debería haber tenido la prioridad de paso. Sin embargo, debido a la falta de comunicación y adherencia al protocolo por parte de nuestro agente, la ambulancia se vio obligada a esperar el paso de la caravana presidencial antes de continuar su trayecto. Ahí el agente es... Sí, bueno, según él está diciendo, según está diciendo... La novatada de la gente. La novatada de la gente. La diligencia de la gente. La soga rompe por lo más... Por lo más fino. Lo más suave, lo más fino. En este caso, el Cuseb le está echando la culpa totalmente a la gente. A la gente. Pareciera porque él manda, inclusive de lejos, manda a parar la ambulancia. Claro. Por eso yo dije al principio, es un novato. ¿Cómo tú vas a decirle a la ambulancia? Aunque sea. Es más, yo hubiese preferido que él se turbara. ¿Qué hago? Pero inmediatamente él... No, vamos a poner el video. Lo grande. Donde se ve que él está mandando a parar desde lejos la ambulancia. Escucha esto. Que inclusive... Un momentito. Que inclusive viene en vía contraria, evitando el tapón. Claro. Viene con la sirena, viene con las luces. Las centellas. Y él de lejos, mire ahí. Sí. De lejos, la manda a parar como, no, no, tú no tienes derecho a pasar. Entonces, si él se hubiera turbado, si hace un intento por parar la avanzada, que no es tan fácil tampoco. Obvio. No es tan fácil parar la avanzada. No, obviamente. Porque ahí es que voy, mira. La avanzada también. Si en dado caso, él hubiera seguido el protocolo que menciona el CUSEP, ¿verdad? Si él hubiera seguido el protocolo y manda a detener la avanzada, ¿verdad? No es fácil. No, no es fácil. Espérate. Ok. Quizá el caso no se hubiera vuelto viral. Pero, quizás este agente hoy en día estuviera desligado. También. También de la situación. ¿Entiendes? Sí, sí. Porque vamos a ver. Es más fácil decir que fue una no batada a venir y pensar y decir, ese agente detuvo al presidente. Mira, hay que ser realista. Hay que ser realista. Tener en cualquier parte del mundo, olvidémonos o no pensemos en la ambulancia. Detener la avanzada presidencial. 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 Inclusive puede poner en peligro la vida del presidente. No se sabe. Por eso es que hablo también del protocolo que utiliza la avanzada de la presidencia. Por eso van a ese ritmo, a esa velocidad. Precisamente también para cuidar al presidente. Ahora, debe haber sencillamente, y ellos lo dicen ahí en esa carta, hay que ver qué tan real de ejecutar. Pero en cualquier parte del mundo debe haber un protocolo medido y correcto para este tipo de cosas y casos. Porque inclusive, si hay cualquier situación hasta de un atentado al presidente, debe haber una metodología para librar al presidente de peligro. Y en este caso, si hubiese sido un camión de bomberos, si hubiese sido dos camiones de bomberos o dos ambulancias que se hubiesen metido y quizás no se da cuenta, entonces se provoca un accidente fatal. Entonces, aparentemente, aunque el CUSEP dice que tiene un protocolo, no lo sabe ejecutar. Porque si se hubiese tenido contundentemente y este agente tuviese la experiencia real, algo diferente se hubiese podido hacer sin tener que pasar por esto. Ahorita sale ese agente y dice, yo tengo cinco años en la institución. Claro. Yo no soy ningún novato. Bueno, pues actúo como novato. Ahí vuelve. Bueno, pero el CUSEP lo tiró para adelante. Exactamente. ¿Y a quién es que va a tirar? Exactamente. ¿Va a tirar para adelante el presidente? Rompe por lo más fino. ¿Va a tirar para adelante el presidente? El presidente no se quiso parar. No, no, no. Es que el presidente, mira, hubo un titular que yo vi, muy amarillista. El presidente no deja pasar ambulancia. No, tampoco es así. Tampoco seamos amorbosos. Pero yo tengo, es lo mismo. Volvemos a lo mismo. Debe de haber un mecanismo de entrenamiento efectivo de los agentes, ya sea del CUSEP en este caso, ya sea de la gente de las DGC, de la Policía Nacional. Porque reiteradas ocasiones vemos la falta, ¿verdad?, del conocimiento, del protocolo a seguir, que está muy bonito en teoría, pero no se sabe ejecuter, así mismo como tú lo dices. Sin embargo, cuando existen este tipo de casos, por ejemplo, deben de existir también una manera de que entrenen mejor al personal, de que eso sea una alerta para que puedan entrenar a los agentes del CUSEP y entonces sepan qué hacer en este caso. Porque, señores, eso es una situación que tiene mucho que nosotros podemos analizar. Obviamente, hablando de la seguridad del presidente, de cómo detener una avanzada presidencial que tiene tantos vehículos. Ahí no hay tanto entrenamiento. Obviamente, es difícil. Esta situación es difícil. O sea, mira, hay que llevar un protocolo. Exacto. De seguridad. Exacto. En el protocolo de seguridad, te aseguro que no hay un entrenamiento de cómo detener una avanzada. Debería, 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 por ese tipo de situaciones. Y más desde que tenemos el 911, que obviamente ha mejorado la asistencia de emergencias a la República Dominicana. Claro. Debería haber. Otra de las cosas también que hay que pensar es que, por ejemplo, ese tema de detener una avanzada presidencial tiene muchísimo que ver con lo de la seguridad. Porque si eso hubiese sido también para escenificar un atentado. O sea, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que hay que tener en la pendiente. No es tan sencillo como nosotros decir, ay, vamos también a detener la avanzada presidencial para salvar y guardar la vida, que es lo que yo entiendo que es la prioridad. Sin embargo, hay que pensarlo también desde la perspectiva de que hay que cuidar la vida del presidente. Sí, pero también, como dice el CUSEP, en este caso, que tiene culpa. Es decir, no puede ser solo la gente, porque la gente, él le representa al CUSEP. Ahora, él dice, comandante, sí, tenemos aquí un 53, como le llamarán, una ambulancia. 53-20. Sí. Una ambulancia. Ahorita estamos nosotros diciendo una cosa. Tenga suerte. Una ambulancia que está aquí, necesita pasar. Vamos, avisen. Y cada uno dice, bajen la velocidad para que una ambulancia, la calle tal, pasara. ¿Qué dice, qué dice, comando? Es 53-20, comando. Usted no lo sabe cuál es. ¿Qué dice, qué dice, usted me está hablando con el presidente? No, no, no. No es tan fácil, pero sí vemos que en la institucionalidad de nuestro país hacen falta muchos procedimientos. Es muy lamentable, pero coincide entonces. Ahora, ¿qué se haría? Al Honda Civic lo fueron a buscar. Ajá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ese agente debe estar en este momento amonestado. ¿Qué amonestado? Claro que sí. Yo creo que sí. No, no, ya con la vergüenza, ya con la vergüenza que el Cuseb le hizo pasar ya con esos... Ya. Entonces el de Honda Civic tiene que pagar y ese agente del Cuseb no le va a pagar nada. Que fue, que fue ilegal, que fue ilegal ir a buscar el vehículo azul. Nos gustó, lo aplaudimos. Me encantó. Lo amé. Pero el procedimiento no corresponde. Amo ese karma, Dios mío. Pero no corresponde. Que sigan, dijese de esa manera. Así era que hablaba Peña Gómez. ¡Gracias!